Buenas tardes, mi nombre es Roberto Krobu y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase, este periodo de cuarentena, si estás en cuarentena o aislamiento, debido al coronavirus. España, hoy estamos a martes y España ya roza los cuarenta mil infectados, cuarenta mil. Este fin de semana estábamos en veinticinco mil, quiere decir que en tres días prácticamente hemos pasado de veinticinco a cuarenta, ¿vale? Noticia del domingo pasado, es decir, hace dos días, referida al sábado, el sábado estábamos en veinticinco mil infectados y la fuerza del orden emitieron treinta y un mil denuncias a personas que se desplazaban sin motivo justificado, es decir, no estaban en su casa. veinticinco mil infectados, treinta y un mil denuncias. Yo sinceramente me pregunto si el virus está en esos veinticinco mil o está en esos treinta y un mil, es decir, si contagia más el coronavirus o contagia más el virus de la imbecilidad, por así decirlo, ¿no? Bueno, saco dos conclusiones. Primero, que la estupidez humana es más contagiosa que el coronavirus. Y segundo, que si nos vamos a extinguir, nos vamos a extinguir más por ser estúpidos que por ser contagiados por coronavirus. Y a partir de aquí viene un poquito toda la cuestión de explicación psicológica, todo, ¿de dónde surge todo esto, no? Surge de una cadena muy importante de que tiene que ver, ¿dónde? La parte final es la conducta. La parte central, que es lo que inmediatamente antecede la conducta, son las emociones. Y la parte inicial, que es lo que de alguna manera origina, genera esas emociones, son los pensamientos. Bien, cadena, por tanto, de pensar, sentir y actuar. Bien, ¿qué hace que treinta y un mil personas actúen de una manera estúpida? Por supuesto, el fondo emocional en los que están viviendo, por tanto, que no es un fondo ni saludable ni equilibrado, ¿bien? Por tanto, su equilibrio emocional no es acorde a esta situación. Y claro, su equilibrio emocional que lo origina, lo origina la salud mental, lo origina la manera en la que sean capaces de producir pensamientos saludables. Por tanto, pensamientos saludables, esta es la cadena virtuosa, producen emociones equilibradas. Esas emociones equilibradas nos llevan a actuaciones también acordes funcionales, acordes a la situación que estamos viviendo. Cuando esto se rompe, llegamos a claramente conductas disfuncionales, conductas disruptivas, conductas que no son acordes a este momento, como son el salir de casa por una manera injustificada, ¿no? Por una razón injustificada. Y trato de hacer una especulación de dónde puede originarse ese tipo de emoción. Bueno, las emociones básicas del ser humano, según lo que son los estudios, que son muy variados y tienen conclusiones también muy dispares, ¿no? Si yo analizo en los últimos 100 años todos los estudios que se han hecho, incluso más, partiendo desde Darwin, los estudios que se han hecho sobre las emociones, y trato de extraer aquellas emociones que son comunes en todos los estudios más, digamos, científicos, desde, digamos, la ciencia tal como se trataba en el 1800, que era básicamente recolección y estructuración de información, ese era el procedimiento científico en su momento, hasta el procedimiento científico actual, que son estudios basados en evidencia, evidencia que está, además, amparada por la estadística, ¿no? Y, por un tanto, por margen de confianza que otorga la estadística a esa evidencia, por lo tanto, que incrementa, digamos, su validez y fiabilidad. Hay cuatro emociones que siempre se repiten a lo largo de toda esta estructura de estudios científicos, desde Darwin hasta Paul Ekman, hasta, pues, los estudios, digamos, más recientes, ¿no? Y son el miedo, la alegría, el enfado y la tristeza. Bien, la manera en la que gestionamos esas emociones hace que produzcamos determinadas conductas. Y, claro, tú te preguntarás, ¿y cuál es la emoción que genera la conducta de salir de casa? Pues, posiblemente, ninguna de ellas, o todas, ¿eh? La cuestión no es el tipo de emoción, sino es la intensidad de esa emoción. Cuando la emoción supera un nivel de intensidad que hace que nosotros no podamos contenerla, deriva en conductas disruptivas, las conductas disfuncionales respecto a una situación, respecto a lo que nos pide esa situación, sea cual fuere la emoción, bien sea la alegría, bien sea el miedo, el enfado o la tristeza. Cualquiera de estas cuatro opciones, llevada a un nivel de intensidad que sobrepasa nuestro umbral, nuestra capacidad de gestionarla, puede derivar en alguna conducta disfuncional. Por tanto, si consideramos ese treinta y un mil denuncias como fruto de conductas disfuncionales, que serán aún más, porque no todo el mundo ha sido denunciado, podemos extraer que estamos teniendo una dificultad importante en gestionar el nivel emocional dentro de casa como para contenernos en determinados, o gestionar adecuadamente determinadas conductas, bien. Por tanto, la cuestión no es tanto el tipo de emoción que antecede esa conducta, sino la manera que podamos tener de producirla. Y desde luego, ahí es donde interviene el primer paso de la cadena, que son los pensamientos. Está claro que una mente disciplinada, una mente ordenada, una mente entrenada para mantenerse en un espiral de pensamientos, digamos, equilibrados, saludables, claramente será mucho más capaz de gestionar un nivel emocional por debajo de ese umbral de límite, ¿no? Y por tanto, producir una serie de comportamientos, digamos, funcionales y no disfuncionales, ¿bien? Esa es un poquito la explicación que te quiero dar hoy, ¿no? En otro vídeo, seguramente, te podré decir qué hacer para producir pensamientos saludables y, digamos, ejercicio para contenerte dentro de ese umbral y no pasar a, digamos, emociones con una intensidad tan elevada que te produzcan comportamientos disruptivos, comportamientos disfuncionales con esta situación, ¿bien? Pero esto vendrá en otro vídeo. Con esto es todo para hoy. Quería darte esta explicación. Sí que me gustaría saber qué es lo que opinas, qué es lo que haces tú para contenerte dentro de ese nivel emocional y no sobrepasarlo, ¿no? O incluso, ¿cuáles son los pensamientos a los que te aferras que producen una espiral positiva y cuáles son esos pensamientos que disparan tus emociones y hacen que, de alguna manera, te encuentres, de repente, con una gana importante de salir de casa y no poderla contener? O incluso, te encuentres en la calle y sin saber siquiera cómo ha llegado a estar ahí, ¿no? Que a veces pasa. Bien, sí que me gustaría que comentaras todo esto y, bueno, lo hicieras en los comentarios de abajo. Si este vídeo te ha gustado, por supuesto, le puedes dar a like. Si crees que puede ayudar a alguien, lo puede compartir. Por supuesto, si no estás suscrito o suscrita, puedes hacerlo y así recibirás el aviso si le das a la campanita para poder ver el siguiente vídeo en el momento en el que se publique. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!